Hola amigos de Más Gamers, les invitamos a ver la presentación del nuevo BlackBerry Q10, acompáñenos a Berta. Hola, ¿qué tal amigos de Más Gamers? Nos encontramos en el lanzamiento oficial del BlackBerry Q10 y aquí a mi costado me encuentro con Renzo para que nos comente todas estas características. ¿Qué tal Renzo, cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos acá en Perú de estar lanzando la plataforma BlackBerry Q10, junto con este teléfono Q10, el primer teléfono Q10 que estamos lanzando en el mercado con la plataforma BlackBerry Q10 incorporada. ¿Qué es el teléfono Q10? El concepto central que hay detrás de BlackBerry Q10 está el BlackBerry Flow y lo que es BlackBerry Hub. BlackBerry Flow lo que nos permite es que el teléfono sea capaz de ir siguiendo los movimientos de mi dedo. Es decir, acá no hay un, por ejemplo, en el caso de lo que es correo o mensajería, no hay una aplicación de correo, sino que lo que yo hago es a través de un gesto poder acceder rápidamente a todas las comunicaciones. Lo que es el BlackBerry Hub es un centro en donde se concentran todas las cuentas de correo y cuentas de mensajería o de redes sociales que yo tenga. De esta manera, ya no tendríamos que abrir aplicación por aplicación para revisar todo este tipo de cosas. Exactamente, exactamente. ¿Puedes comentarnos algunas de las funcionalidades extras y aplicaciones que va a contar el tuplaco de Recuidas? Bueno, viene incorporado todo lo que es redes sociales. También otra de las gracias que tiene es el modo Timeshift, que lo que nos permite es sacar una foto y poder moverme dentro del tiempo hasta encontrar la mejor cara de las personas a las cuales le estoy sacando una foto. Por ejemplo, si una persona sale con los ojos cerrados, yo me voy a poder mover y elegir la cara cuando tenga los ojos abiertos. Otra de las funcionalidades que trae también son filtros que vienen incorporados en el sistema operativo y que me permiten editar rápidamente una fotografía. Si es que yo quiero cambiarle, por ejemplo, los colores a blanco y negro o a escala de grises o darle un efecto, por ejemplo, a más antiguo, también viene incorporado en el sistema operativo y lo puedo hacer rápidamente. Y finalmente tenemos una aplicación que se llama Storymaker, que lo que nos permite es rápidamente también poder componer un videoclip con las fotografías, con los videos que yo tengo y también con la música que está presente en el teléfono. Viene con algunos formatos ya predefinidos que te permiten hacer videos en tono sepia, en tono blanco y negro, etcétera, que tú lo puedes cargar rápidamente y, como te digo, componer un video musical en cosas de minutos. Se lo recomiendo a todos los usuarios que son amantes del teclado QWERTY, la verdad es que se van a volver locos escribiendo un poquitito de la filosofía de BlackBerry. Para los que les gustan los teclados, también los Touch, tenemos la opción en Z10. Ambos teléfonos pertenecen a la plataforma BlackBerry 10. ¡Suscríbete al canal!